Hasta acá no ha mostrado mucho ahí parada con los brazos cruzados. Bueno, no me ha dado la oportunidad tampoco. No me has dado la oportunidad tampoco. Claro, pero por eso le estoy preguntando a ella, si me espera un minuto, a ver cuáles serían sus características, sus principales virtudes. Y yo a partir de eso digo, a ver, es mago, perfecto, es mimo, es mimo. Bueno, actriz, cantante, grosa. Hasta acá lo mismo de siempre, actriz, cantante, cantante, actriz. No, déjame. Habla portugués perfecto. Bueno, está bien, está bien, que vaya a laburar la televisión de Brasil, si no. Sí, sí, quiere. Ella es fanática de la selección de Brasil y del fútbol brasileño. ¿En serio, más que del fútbol argentino? Sí, yo juego, dice. ¿Eh? Sí, sí, estamos con un problema. ¿Cómo? Que estamos con un problema. No, es que escuché, sí, sí, perfecto. No, que me cuesta pensarlo, me cuesta pensarlo que sea más fanática. Por ejemplo, de Messi, que de Neymar, que de Messi. No, bueno, Messi es Messi. No, ya sé, y Neymar es Neymar, no me dijo nada nuevo. ¿Por qué? ¿Usted es más fanática de la selección de fútbol de Brasil que de Argentina? Sí, pero ¿a quién le importa eso? ¿Cómo es? Yo soy hiper nacionalista y yo, a ver, a ver, lo que más deseo en el mundo es un partido Brasil-Argentina, ganarle a los brasileños. O sea... No, yo soy muy nacionalista también, pero el fútbol es fútbol. Pero yo, por ejemplo, cuando Alemania le metió siete a los brasileros, me fui al obelisco. Yo también. Bueno, me gustaría ver las fotos. No sé si me saqué una foto, pero fui a festejar la victoria de Alemania. Yo todo lo que sea que pierda Brasil me encanta. A usted no le pasa eso, a usted los admira. No, son hermanos. Jamás le desearía algo malo a un hermano. No, no malo, que pierdan el fútbol, no es eso nada malo, que se coman 22 en el fútbol, nada más. Cuando juega a Brasil, es el Tano Pazman de Brasil. ¡No! ¿Qué es eso? ¿En serio? No se le puede hablar. No se le puede hablar si juega a Brasil. ¡Qué raro! Pero no entiendo, ¿qué le gusta? ¿Dani Alves o muchachos? Y bueno, no, hay varias cosas que no entendés, porque todavía me tenés acá parada. ¡Uuuh! ¡No, no, tremendo, tremendo el cruce! Marcelo, mandala la Red Globo. Te estás desafiando, Marcelo Hugo. No, te encanta. Además, hablas mucho cuando no estoy... Hablas de mí. Claro, yo lo que digo, no la llego a entender. A ver, por ejemplo, primero, yo defiendo al fútbol argentino, defiendo todo lo que es la selección argentina. Ahí ya tenemos un tema para hablar, fútbol, por ejemplo. ¿Eso es un tema? Perfecto. Yo creo saber muchísimo más que usted de fútbol. De hecho, ha estudiado periodismo deportivo. ¿Usted ha estudiado periodismo deportivo o no? No, no. No, gracias que se le dé. Perfecto. Yo he trabajado en la radio. ¿Usted ha trabajado en la radio? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Corre, número uno. Terrible, Marcelo, tremendo, de milenio. ¿En qué radio trabajó usted? Pues yo trabajé en Radio Rivadavia, Radio Continental. Buenas radios, buenas radios. Antiguas quedaron. No, 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 no. Perdón, ¿y usted en las radios modernas que ha trabajado? ¿Cuáles son las radios modernas que ha trabajado usted? No me gusta hablar mucho de lo que yo hice. Ah, perfecto. No, no, pero tratando de ver. Por eso le quería decir. Y yo he sido un periodista, he relatado fútbol en televisión, he ido a varios... Gran periodista. Gran periodista. Había una frase mía muy famosa, que por ahí usted la recuerda, que era pum, para arriba, ¿se acuerda? No, había nacido todavía. ¡No! 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 ¡No me mandaba, parro! ¡No me mandaba, parro! ¡No me mandaba, parcilo! La verdad, sentí que no, no era bueno ya cuando le estaba diciendo. Digo, ¿qué estoy diciendo? Pero bueno, bueno. Decíle lo que sepa. Y soy vicepresidente de San Lorenzo. ¿Conoce San Lorenzo Azul Rojo? Sí, sí, muy bien con las chicas. ¿De qué cuadro es? Del más grande, ya lo charlamos. Del único grande. Del único boca, sí, ya sé, sí, sí, sí. Del que es tu yerno. ¿Dónde juega tu yerno? Y a la cancha. Teníamos muy buen equipo de fútbol femenino en San Lorenzo. Sí, muchas gracias por lo que hicieron por las chicas. Ahora hablando... No, no, no hay que hacer... No, 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 al contrario. No, sí, sí, no todos los clubes. Fue el primer club que firmó los primeros 15 contratos de fútbol femenino. Muy bien. Muy bien, sí, sí, totalmente. Bueno, tampoco me olvidé. Excelente. ¿Cómo? ¡Uh! 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 Es muy buena jugando. Pero no hay nada que le venga bien, digo. Te dijo, te dijo, te agradeció. Sí, pero medio así, ya. Seguí un poquito más y me aplaudió como socarronamente, como irónico. No, pero no te vi a vos ahí, lo vi a Matías. Sí, bueno, en todo no estamos los dos juntos. Claro. Claro. Hay que laburar igual para el club. Pensaba que estaba junto siempre. No, pará. El otro día fue a la cancha, ¿no? Con Guido, mi hermano. Fui a la cancha, te mandaron saludos, muchos saludos. ¿A la cancha de quién? A la cancha de Boca. De Boca. ¿Y te mandó saludos? ¿Y te mandaron saludos para mí? Claro. Cosas hermosas. Hermosos, te decía. ¿Me recuerda bien la gente? Lo que te quieres a gente. ¿Cómo? Lo que te quieres... Tremendo. ¿Se puede arrepentir en televisión? Es que quiero saber qué me decía. Lo que te quieres a gente. Qué bien, qué bien. Comentarios elogiosos, así, cariñosos. Sí, el arquero suplente te quiere un montón. El arquero suplente... Marcos Díaz. Marcos Díaz. Marcos Díaz. Ah, ex quemero, hincha de huracán. Desastre, como arquero. ¿Cómo? No, que un buen arquero, digo. Desastre. Sí, Marcos Díaz. No escucha, ¿no? ¿Usted no escucha? No, muy buen arquero. No, se ve que es algo del estudio. Es tremendo. Marcos Díaz, estoy preocupado. Así que no, mandó así como cosas fuertes, ¿no? Hermosas. ¿Qué cosas? Después, cuando me mandes un mensaje, yo te las cuento. Bueno, perfecto. Marcos Díaz, suplente en Boca. No va a jugar nunca. Con Andrada, que se quede en el banco. Jugó, jugó una vez. Se va a pintar la raya. ¡En loco! No. Y si no, va a salir del banco. Le díate. Bueno, pero tenemos... Marcos Díaz, por favor. Que vuelva a huracán, Marcos Díaz. No, se queda en Boca. Bueno. Ya sabes dónde trabajás. Perfecto. Sabes, bueno, ya se lo dije el otro día, ¿no? La paternidad que tiene San Lorenzo sobre Boca. Diez partidos le llevamos. Son hijos nuestros. Yo no soy muy futbolera, la verdad. Pero soy de Boca. Igual, no sé, hay algo que tienen los jugadores con vos. Porque Elisa López también te mandó saludos. ¡No, no, no! ¡Marcelo! ¿Por qué? ¡Gol, gol, gol! Si tenés dignidad, chala. Y por qué se va, no entiendo. Terrible, Marcelo. Ustedes se ríen, qué feo. No, no es feo. Hay que tener un... Para mí tenés que echar. No registro mucho. No sé quién es. ¿De qué juega? ¿De qué juega Elisa López? Pero está a la tu hija. ¿De qué juega? En toda la cancha juega. Te está mojando la oreja. ¿Jugó en Madrid cuando perdió un 3 a 1 con River? Hola, 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 hola. Bueno, señores, bueno, vamos a terminar este diálogo. Es un gallina, ¿eh? Mira, mira. Qué lindo, chico. ¿Qué impuso de eso, Marcelo? No es tan cierto todo eso. No se dejen llevar por los medios. Las redes no mienten. Los medios inventan. ¿De qué demandar? Bueno, bueno. A ver, ahora no. Este sábado no. El otro lo recibimos y me gustaría a usted invitarla. Nosotros, San Lorenzo, recibe a Boca por el campeonato local en el nuevo gasómetro. Me gustaría a usted mi invitada. ¿Puede ser? ¿Te puedo creer? ¿Al palco? La estoy invitando a la cancha para que venga a la cancha. Y quiero que se sienten a la platea. Yo te busco, ¿eh? ¿Eh? Yo te busco. Sí, la van a encontrar a usted tranquilamente. La vamos a poner a sentadita en la platea norte de San Lorenzo. Es mi invitada. ¿Viene? Ahí voy a estar con la de Boca. No, no, no puede ir con la de Boca porque es una provocación al público local. No se permite el público visitante. Abajo, abajo. Sí, no, no. Mejor no la lleve. Mejor que no vaya. Se sienta ahí, ¿eh? Perfecto. Tanta pelea. Es ideal para pelearla, ¿eh? Sí, es una ternura igual. ¿La vas a llamar ahora? Es una ternura, bueno. Relleno de dulce de leche. Perfecto. Y me dijeron que hay alguien de acá del Bailando que le gusta. Parece que sí. Guarda. Qué bueno. Ojalá concrete algo con alguien de acá del Bailando. ¿Me gustaría? No, porque... Bueno. Yo soy encantadora, lo sé, por eso estamos teniendo... No tengo duda. Yo sí. Ahí ratifico eso. Y por eso te divierto y todo, pero... A la que tenés al lado, la tenés hace tres meses y no le preguntás de nada. ¡Uuuh! Perdón, ¿usted está con alguien? ¿Está en pareja alguien? Tiene razón, su hermana, es verdad. Sí, sí. Es verdad, es verdad. Es verdad. ¿Por qué le estoy preguntando a ella? No, porque yo ya la semana que viene no vengo. O sea, el próximo ritmo yo ya no vengo. ¿Por qué? ¿Se cansó? Porque laburo. Ya lo charlamos esto. Claro, no, ya está. Perfecto, tiene razón. Ok. Entonces, bueno, dígame algo. ¿Estás saliendo con alguien? Chacha. ¿Eh? Chacha, dice la otra. ¿Alguien de acá va bailando o no? ¿Vos sabés que si no yo te lo diría? Sí, es verdad. Sí que sale con alguien. Sin ningún problema. ¿Va de novia? ¿Sale con alguien? ¡Uuuuh! No, que yo sepa no. Pero igual seguro que no te lo diría, no le creas. Quizá dice que sí. Hay rumores que sí. No te lo diría. De mil amores, en cuanto salgo con alguien, vengo acá y lo cuento así. ¿Cómo así? Ya no viene. Preguntale todo ahora entonces. Señores. No, 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 no. Vamos a tratar de comenzarla para que venga el próximo ritmo. Uno más le voy a pedir por ahí que venga. Chacha Pop, el próximo. Vamos a ver. Bueno, señor. Y ojo, y ojo, ¿por qué no incorporarla al bailando como pareja nueva? Es bueno eso. Pero vas a echar dos e incorporar una. Bueno. ¿Cómo? Sí, hasta junio del año que viene. Sí, se arranca acá y termina en junio. Sigue en el verano. No me puede reemplazar a mí algún ritmo. No, 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 usted está acá. Señores, bueno.